Muy importante, recordar las reglas a la empresa, tenerlas a la vista. ¿Por qué? Porque si te estoy recordando y reiterando cuáles son las reglas, estás en el juego, ¿verdad? Ok, atente a las reglas. Si alguien no está de acuerdo y tiene que decirnos algo, también hay que diseñar estrategias. A lo mejor habrá que poner un buzón de sugerencias o que se dirija al Departamento de Recursos Humanos. Ellos son todo oídos para el empleado, no el gerente, no el supervisor, no el... Nadie de ellos no tiene por qué estar escuchando a estos recursos humanos. Ok, y eso, ojo, vamos a poner algo muy importante. Esta estrategia es fundamental en el uso de sugerencias, pero también es muy importante que nosotros lo pongamos en práctica, que no esté de adorno, que no esté así, sea muy bonito, pero que esté allí y le reiteramos a nuestros empleados, tanto las reglas como su cumplimiento, pero también que es muy importante para nosotros conocer sus recomendaciones de mejora, porque de esa manera tú les estás aperturando a ellos la comunicación y los estás aperturando un proceso de integración. Si lo ven, en las reuniones, yo soy partidaria que las empresas deben tener en las reuniones donde todos tengan la oportunidad de exponer mejoras para la organización, porque allí ustedes los están aperturando y los están integrando en el proceso de mejora. Si lo ven. Y deben hacer reuniones por departamento también, porque si no es un conflicto también todo el mundo. Sí, y es más, de las minutas o de las estrategias que cada uno de sus empleados les da, ustedes arman un plan estratégico de mejora, que vienen de sus propios empleados, y no tienen que estar pagando por procesos fuera contraria, pero tienen que poner a tu gente a producir soluciones. Esa es una estrategia, pongan los proactivos, no les resuelvan todo. Proactividad, y la proactividad se logra cuando son de sus herencias. Pero en esto no son de sus herencias, es decir, decidir cuáles son las mejoras que ustedes nos pueden aperturar a nosotros, porque somos equipo. ¿Me siguen? Cuando hacemos eso, ¿qué creen ustedes que estamos alimentando? Confianza y compromiso. ¿Tiene suerte? ¿Están cansados? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Seguro? Entonces es muy importante recibir las recomendaciones de mi hora.